Semi vació la mimilona y no un mini cuenta y fejajajaja Acaba de llevarse al capitán Y solamente queda el Delta FB Vamos a ver que hace Vamos a ver que hace el Kendal No Kendal No Kendal recibe escopetazo Se ve el escopetazo por parte del Kendal Se lo llevan Dispare Kendal Dispare hermano Dispara Kendal Dispara eso Llévatelo Se lo acaba de llevar al capitán Price que traía dormilona